Nada nos detendrá. Por eso, en mi condición de candidato independiente a la presidencia de la república, apoyado por el Partido Comunista de Venezuela, por el Movimiento Popular Alternativo, sectores independientes, debo manifestar toda nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, con los camaradas, dirigentes, militantes y simpatizantes del glorioso Partido Comunista de Venezuela, el más longevo, nacido en 1931, y que más allá de la militancia y más allá de los simpatizantes, goza de gran respeto entre la población venezolana. Sin distingo de orientación política. Venezuela sabe la significación histórica del Partido Comunista de Venezuela, el PSV de dignidad. Y este es un punto de partida para decirle a Nicolás Maduro, al PSV y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, que han cometido un atropello histórico, inaceptable. Un atropello que va a ser revertido, será revertido por la justicia desde los reclamos que está haciendo el Comité Central del PSV de dignidad, o será revertido por los cambios que se avecinan por el empujo histórico del pueblo venezolano. Estamos viviendo una haciaga ahora de la democracia venezolana. Nicolás Maduro y el PSV con sus satélites han echado por tierra los avances democratizadores del pueblo venezolano desde 1936 a la muerte de Juan Vicente Gómez hasta años recientes. Los desarrollos constitucionales en Venezuela, 1949, 1961 y 1999, son producto de esas luchas y del sentido de dignidad y superación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de los pueblos del mundo que nos acompañan en estas luchas por la justicia social. Eso debe saberlo el PSV y lo debe saber Maduro y su camarilla de gobierno. Lo deben saber los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy asistimos a varias manifestaciones de esta corrupción del sistema de justicia en Venezuela. La primera de ellas, la más reciente, es la premiación de la magistrada Gladys Gutiérrez como embajadora de Venezuela en el Reino de España. Esto es una premiación del gobierno a quien se desempeñó como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta nada más y nada menos de la Sala Constitucional y que conestó todo este tipo de atropellos que culminó con el arrebato, el asalto judicial al Partido Comunista de Venezuela. Esto no se puede olvidar. Gladys Gutiérrez y las otras tres magistradas que firmaron la sentencia de asalto judicial al Partido Comunista de Venezuela están en deuda con la historia y la dignidad del pueblo venezolano. Esas cuatro magistradas que incurrieron en la sentencia del horror para arrebatar el PSV deberán rendir cuentas a la historia. En el futuro próximo, las cuatro magistradas encabezadas por la presidenta, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y expresidenta de la Sala Constitucional deben ser sometidas a la revisión de la justicia en el marco constitucional. El pueblo de Venezuela asiste no solamente a este atropello puntual, muy importante, pero puntual en relación al PSV. Lo han dicho los compañeros, que en representación de las diversas organizaciones que integramos el encuentro popular alternativo, pues han dejado claro que esto es una continuidad de años. El Partido Comunista ha sido el último partido expoliado, pero antes lo fue patria para todos. hoy, con dignidad, llamado PPT-APR. Esto lo sufrió el Partido Tupamaro. Esto lo sufrió el Partido Podemos. UPD, el Movimiento Electoral del Pueblo, para mencionar solo los integrantes del gran pueblo patriótico, que grande es el actual pueblo patriótico, integrado por un partido corrompido y abusador del poder como el PSV y un grupo de satélites mantenidos a punta de corrupción y disposición de los dineros del pueblo para enriquecerse y practicar sus actividades políticas en respaldo al gobierno decadente de Nicolás Maduro. Pero han sido intervenidos otros movimientos políticos en Venezuela, de diversas orientaciones. Sería muy largo mencionarlos a todos. Pero pasa lo siguiente. El gobierno, que ha utilizado también al Consejo Nacional Electoral como un cuarto oscuro para domeñar a los partidos políticos en formación en Venezuela mantiene el cierre total para el registro y actualización de organizaciones políticas que merecen actuar con legalidad y con toda dignidad. Entre ellos, por supuesto, Marea Socialista, el PCL, el Movimiento Popular Alternativo que yo presido, y 300 organizaciones más que han sido congeladas por el Consejo Nacional Electoral en sus últimos tres directorios. Como ustedes verán, esto es un apartheid político, es un apartheid electoral que apunta a la exclusión, que apunta a la negación y al constreñimiento del desarrollo auténtico de las libertades constitucionales en política y en participación ciudadana. Por eso estamos aquí, acompañando al Partido Comunista de Venezuela, al histórico, al PCB Dignidad, el más longevo de Venezuela. Sigamos juntos adelante, esta lucha no cesa, Venezuela reclama nuestro concurso unido. Muchísimas gracias.